hola hola a todos mis amores como están bienvenidos como podrán ver en el título hoy les voy a compartir unas compritas que estuve haciendo en Gualeguaychú anduve por Pharmacity aproveche que ahí hay un Pharmacity en el centro y yo dije tengo que aprovechar porque acá donde yo vivo no hay un Pharmacity cerca entonces aproveche estuve haciendo algunas compritas ahí y después estuve comprándome ropa que ahora se los voy a mostrar va a ser bastante largo este vídeo así que tomate un tecito un cafecito comete algo mientras ves este vídeo porque va a ser bastante largo y bueno nada vamos a comenzar voy a comenzar mostrándoles esta bolsita que es de Pharmacity estuve comprando unas máscaras de pestañas estas que les voy a mostrar ahora era un 2x1 miren lo que son estas máscaras de Maybelline estas son las es la de 36 horas a prueba de agua es la colosal que a mí me encanta yo tengo la otra colosal y hace rato que quería probar esta y bueno había un 2x1 y me traje estas dos que estoy loca por probarlas dicen que están muy buenas estas máscaras bueno me traje estas dos y también me estuve comprando este esmalte de uñas en color negro ahí en gel que me encantó me encanta el color negro en las uñas me encanta bueno me estuve comprando este y también me estuve comprando este labial que estaba loca por probar este labial de revlon miren lo que es este color yo estoy enamorada hace rato que ya lo venía lo venía mirando a este labial y aproveché que había un montón de estos ahí en Pharmacity bueno me traje este que es bien mate y es un color hermoso chicas de verdad es así como un rosa bien natural y mi esposo se estuvo comprando este perfume de Antonio Banderas que es riquísimo ahora se los voy a abrir para que vean no me encanta el lo rico que es está muy bueno este perfume miren lo que es la botella la presentación está muy buena es espectacular el aroma de este perfume me encanta bueno después en una tienda ahí donde venden todo productos para peluquerías me estuve comprando este alisado que es de tecnoliz que me encanta de hecho ya me lo estuve haciendo es muy bueno se lo super recomiendo bueno me estuve comprando este y también me estuve comprando este esmalte de idy maker miren lo que es esto miren los brillitos que tiene no me encanta y también anduve por la farmacia me estuve comprando este perfume de paula que este es el paula alegría esto es exquisito chicas no de verdad esto es me encanta este perfume me vuelve loca este perfume es un es un aroma tan pero tan rico que me encanta bueno me estuve comprando este como verán miren ya lo estoy usando bastante no me encanta este se lo super recomiendo de verdad si nunca lo probaron a este paula alegría bueno yo ya había probado el otro que es el de paula el otro que es rosado hace bastante ya que lo había probado y bueno yo dije voy a probar este ya que nunca lo había probado entonces no no me arrepiento me encantó sinceramente y me estuve comprando por mercado libre esta maquinita perforadora o abridor no sé cómo quieran llamarle que es para hacerte heladito en la nariz así que esto próximamente lo voy a estar usando acá en el canal voy a estar haciendo un vídeo esta es la famosa perforadora que hay muchos vídeos acá en youtube en tiktok en instagram probando esta perforadora y bueno yo la voy a probar con todos ustedes es que me estuve comprando esta súper económica me salió está en el mercado libre bueno ahora sí vamos a pasar a la ropa me estuve comprando esta campera que es muy muy abrigada que ya estuve usando me encanta esta campera es muy bonita es en este color verde y acá atrás tiene la capucha que tiene piel y tiene estos pelitos que también se lo podemos sacar así que lo podemos usar con pelos o sin pelos hay como ven lo podemos sacar bueno esta campera me encantó y me salió siete mil ochocientos pesos argentinos súper económica y adentro tiene piel acá tiene un bolsillo bueno igual ahora yo esto se lo voy a modelar en un vídeo para que vean cómo queda puesta no pero me encanta esta campera es súper abrigada y ya que tiene piel no sé es muy suave me encantó sinceramente esta compra y también bastante barata bueno ahora sí vamos a pasar con esta bolsita que es ropa que me estuve comprando en guay guay chú bueno me estuve comprando esta polerita que es de la anilla que es cortita en este color marroncito así como clarito es súper abrigada y está no me encanta esta polerita más ahora que se están usando así bien al cuerpo y cortita bueno me estuve comprando ésta me estuve comprando este hermoso conjunto de ropa interior que es todo bordado ahí me encanta con esta hermosa bomba chita también bordadita y con un moñito no me encantó súper sexy pasamos con esta cajita que me estuve comprando unos hermosos borsegos que ahora se los voy a mostrar no no me encantaron estos borsegos están muy buenos bueno me estuve comprando estos ahí no no son tan así pesados son súper livianitos porque he usado otros que son más altos y es como que son muy pesados al caminar y no me gustan entonces me estuve comprando estos que son súper livianitos y tienen cordones y no me encantan ahora sí les voy a mostrar cómo quedan puestos y bueno nada mis amores esas fueron todas las completas que estuve haciendo espero que les haya gustado gracias por ver este vídeo les mando muchos pero muchos besos nos vemos en la próxima